Una mera contravención, media hora después están libres. ¿Y la Comisión de Crimen y Narcotráfico no sabe estas cosas? Esperamos que haya la conciencia para la aprobación. No, pero ellos saben esto, porque la presidenta es abogada, doña Gloria Navas. Tienen que saberlo, por supuesto. Ah, bueno. 88 fusiles de guerra, ¿cuántas escopetas? Señor, escopetas son 81 escopetas. Y eso se usa para matar a gente de cerca y despedazarla. Exactamente, porque genera el tipo de cápsula explosiva. Exactamente. Lo agarro de cerca, más o menos de cerca y los pedazos. Bueno, esperemos que ahora sí se muevan, porque se los convocamos en esa comisión. Dios quiera. Muy bien, señor ministro. A la orden. En esencia, señor presidente. Seguen quitándole los instrumentos, como dice usted, las herramientas de trabajo a los sicarios. Exactamente, señor. Pero se los quitan y van y se traen otros. Por ahora es un poco inefectivo. Cuando la gente se pregunta, bueno, hay una espiral de violencia, hay sicarios haciendo actos sicariales que no generan alarma social, pues sí, los hay, hacen estos actos, pero lamentablemente la legislación costarricense no ha hecho el desarrollo normativo para enfrentar este fenómeno. Usted es muy diplomático, señor ministro. La legislación no es una persona. Sí, señor. Son personas los que cambian la legislación. Sí, señor. La legislación es producto del proceso legislativo. Sí, señor. Y nosotros no podemos agarrar a uno de estos criminales con arma de guerra y guardarlo. No podemos. No podemos. Separación de poderes, poder judicial, que está muy bien. Entonces, usted lo que quiere decir no es que la legislación no lo ha hecho. Los diputados de la comisión no lo han hecho. Y es porque son personas con nombres y apellidos. Sí, señor. Y llevan nueve meses esperando. ¿Por qué? Ya hablémosle claro a la gente, ministro. Usted es muy diplomático. Lo felicito. Eso es bueno. Que esté muy bien, señor. En promedio, usted y yo estamos muy bien. Muchas gracias. Que estés bien, señor. Nos referimos ahora a la implementación de la estrategia BRETE. El señor Andrés Romero, ministro de Trabajo y Seguridad Social. La señora Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. El señor Juan Alfaro, presidente ejecutivo del INAH. El señor Leonardo Sánchez, ministro AI de Educación. Educación Pública y el presidente nos explican. A ver, ¿quién empieza? Dale, ministro. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros de gabinete que están conmigo. ¿Por qué están Educación Pública, INAH, Ciencia y Tecnología? Por allá están también el Ministerio de Economía, Comercio Exterior, ProCommerce. Es decir, uno, esta estrategia de talento humano, que se llama BRETE, es una estrategia que se ha venido formulando a nivel de gobierno, también de plan. Y además, además del trabajo y liderazgo del gobierno, se ha venido aprobando con el sector productivo, es decir, con las empresas y también con el sector sindical. Tenemos, me parece que en pantalla una presentación para que podamos… Siguiente, por favor. Yo quisiera aprovechar, siguiente, por favor, para entrar a una vez en materia, contextualizar rápidamente qué es BRETE. Número uno, hemos venido diciendo que el desempleo se ha venido reduciendo. Hemos venido hablando también de las empresas que requieren talento humano, que encuentran dificultades a la hora de contratar gente, principalmente por competencias. Entonces, BRETE es básicamente una estrategia de talento humano que lo que pretende es cerrar brechas. Que la gente aquí busca empleo, principalmente los jóvenes, las mujeres, e inclusive la gente que ya dejó de buscar empleo, a través del fortalecimiento de competencias, de su perfil, etc., se pueda vincular a las oportunidades de empleo que ofrece el sector privado. Y al sector privado, obviamente, que pueda encontrar el talento humano deseable. Siguiente, por favor. Entonces, hemos dicho que para que la gente, o para cerrar brechas, hay que ponerle a la gente herramientas. Ahora, don Mario y don Gerald hablaban de quitar más bien al crimen. Aquí se trata de ponerle a la gente las herramientas para que tenga un plan de desarrollo laboral, para que pueda tener un trabajo, un ingreso, un proyecto de vida. Entonces, cerrar brechas. ¿Cómo? Formación para el empleo. Aquí cuando vamos a dar ahora unos datos, no es cualquier formación, no es cualquier curso. Es formación pensada en las oportunidades de trabajo. Eso es un elemento importante. La otra herramienta, intermediación laboral, ¿dónde busco empleo? ¿En qué feria de empleo voy a encontrar vacantes, plataformas informáticas, etc.? Hay una serie de servicios por parte de las instituciones, el INA, Educación Pública, Trabajo, de entre otros, que tienen que estar al servicio de eso, de la promoción del empleo. Y otra cuestión muy importante, las ventanillas. Yo, persona, ¿dónde voy a... ¿dónde busco los servicios? Bueno, hemos hecho en estos tres meses, que tiene brete de estar, digamos, al aire, una serie de eventos en terreno y también servicios virtuales que ya vamos a poder habilitar. Es decir, herramientas para bretear. Siguiente, por favor. Ok, nuevamente sobre brete. Es una estrategia aprobada recientemente. Sin embargo, el gobierno viene trabajando desde el día uno para promover el empleo de la gente. Realmente, muy importante, insisto, es una estrategia aprobada por los sectores, trabajadores, empleadores, gobierno, por supuesto. Se lanzó el 26 de julio. ¿Qué pretende brete? Mejorar la empleabilidad. Ahora lo vamos a explicar. La competitividad de las empresas, la productividad y, por supuesto, la inclusión social. Eso es también el empleo, además de prevención en materia de seguridad, es una herramienta de movilidad social ascendente. Entonces, estamos armonizando la oferta de servicios de formación con la demanda laboral. Y, además, muy importante, tenemos una serie de indicadores y metas que vamos a comenzar a indicar. Siguiente, por favor. Esta es un poco chiquito, pero no importa. Uno de los canales por los cuales la gente accede rápidamente a los servicios, teléfonos, las computadoras, etc. Ahí hemos implementado y desarrollado y lanzado la herramienta ANE.cr, que es la plataforma informática del sistema de empleo. Eso se lanzó en julio del año pasado. Este año hemos venido trabajando para inscribir más de 10 mil personas que se han ya registrado en este año en la plataforma. ¿Y qué significa el registro en la plataforma? Acceso a formación para el empleo. ¿Qué significa registro en la plataforma? Acceso a oportunidades de empleo. Entonces, de cero hay 10 mil personas más vinculadas con la estrategia. 6 mil empresas han recibido también un servicio por parte de Brete. Es decir, vea, aquí hay un talento humano que le sirve a usted. Mire, no tenemos el talento humano, pero coordinemos un curso de formación con el INA. Hay 1.500 empresas que a partir de Brete se han registrado también en la plataforma. Estamos hablando de arrancar por el sector productivo y por las oportunidades de empleo. 40 mil puestos de trabajo se han publicado este año en la plataforma. Eso no es menor cosa. Si ustedes revisan las publicaciones semanales, van a encontrar oportunidades de empleo del sector privado, 50, 100, 500. La plataforma ya ha permitido la vinculación de 400 puestos de trabajo. Hoy, si ustedes ingresan a la herramienta, va a encontrarse más de 4 mil 800 puestos disponibles hoy. Y la herramienta también lo presentaba doña Laura, lo presentaba Juan Alfaro. Se está poniendo a disposición del sector público para que la selección del personal y el talento humano del sector público sea también transparente y sea oportuno, por supuesto. Con respecto a formación para el empleo, INA, Educación Pública, Ministerio de Trabajo, 65 mil cupos. Decíamos ponerle a la gente herramientas. 65 mil cupos de formación para incrementar ese perfil. Estoy hablando de carreras cortas en ciberseguridad, Python, que el INA ha puesto a disposición en coordinación con el MISID. Estoy hablando de Empleate, dirigido a jóvenes que además se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El MEP ha puesto a disposición programas para mejorar el bachillerato, obtener el bachillerato. Recordábamos que casi el 50% de la gente desocupada no tenía ese requisito, entre otros de los servicios que se han implementado en el marco de brete. La semana pasada, el viernes, se hizo entrega de las primeras becas del INA. Es un producto de la reforma. Ahora Juan se va a referir un poquito a eso. Y eso se suma también al levantamiento de la regla fiscal. Es decir, más recursos para cobertura. Formación dual es otra de las herramientas que también se ha venido impulsando con más convenios, etc. Vean, en tres meses hemos generado seis eventos grandes en territorio. Ferias vocacionales, justamente para que la gente tenga acceso a los cupos. Ferias de empleo también, principalmente en Guanacaste, Limón. También en el área metropolitana y recientemente en Occidente. Donde vamos a tener también unos foros con el sector privado para conectar algunos de los recursos con sus necesidades. Siguiente, por favor. Siguientes pasos. La plataforma del sistema de empleo, estamos convencidos, tiene que ser la herramienta número uno del país. Y aquí con el apoyo de la Caja y con el apoyo de Ciencia y Tecnología de INAH, estamos pensando en incluir inteligencia artificial para que sea más fácil encontrar el empleo, sea más fácil encontrar a la gente y sea más fácil definir una ruta de aprendizaje. El trabajo con el sector productivo va a ser más intenso para vincular más cámaras, más empresas, más asociaciones. Vamos a generar más eventos también en el territorio para poder tener acercamiento con la gente y que se vincule a las distintas herramientas. Es un resumen muy rápido. Bueno, volví a relanzar la estrategia Abrete, a describirla desde el principio. La gente ya lo había visto, pero a mí me parece importante enfatizar cuál es el logro de hoy, que hay 65 mil plazas para entrenarse. Dentro de esa estrategia más general, 65 mil becas, eso es lo que estamos hablando en plata blanca, porque tanta información a veces cuesta digerirlo, todo lo del Sistema Nacional de Empleo, etcétera, ya eso lo habíamos anunciado. Hoy, dígalo, anunciamos 65 mil becas para personas que quieran hacerse más empleables. En el tercer anuncio nos vamos a referir a la actualización de la norma de cáncer de Cervix. Invitamos a pasarle frente a la señora Mari Moníbe, vicepresidenta de la República, pero antes observamos el siguiente video. Hola, un cordial saludo. Soy el doctor Mario Urcullo, viceministro de Salud. Desde el Ministerio de Salud les tenemos muy buenas noticias a la población femenina, ya que se actualizó la norma nacional para la prevención y el manejo de cáncer cérvico uterino en el país. Se trata de un cambio en la prueba para detectar el cáncer de Cervix. En la actualidad, las mujeres se realizan la conocida prueba de Papanicolau, la cual, cuando resulta positiva, logra solo detectar el 50% de los casos. Pero con la actualización de la norma se realizará una prueba de mayor rendimiento con un porcentaje de efectividad de un 98%. Se trata de la prueba de BPH, una prueba que no es dolorosa, tiene mayor posibilidad para detectar la enfermedad y, por si fuera poco, requiere de menos chequeos. Esta nueva prueba se le aplicará a mujeres con un rango de edad de 30 a 64 años. Las pacientes entre 20 y 30 años se deberán seguir realizando la citología o Papanicolau. Aquellas pacientes que tengan un resultado negativo a la prueba deberán volvérsela a realizar cada 5 años y no cada 2 como se realiza con la prueba de Papanicolau. Esta reducción de chequeos impactará económicamente y las mujeres no deberán aplicarse este examen con tanta regularidad. Quiero además mencionarles que alineado a la estrategia de eliminación de cáncer cervicuterino por parte de la Organización Mundial de la Salud, se les recuerda a los padres vacunar a las niñas contra el BPH cuando cumplan 10 años. Esta intervención es la más eficaz para prevenir el cáncer de cervix. Nuestro agradecimiento además a la Agencia Costarricense de Investigación Biomédica, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al sector médico privado, quienes han trabajado de la mano con el Ministerio de Salud para la actualización de esta norma. Muchas gracias. Señora Ministra de Salud, a usted le pagan doble, ¿no? Claro que sí, pero... Pero la felicito por llevar los dos sombreros. Me parece que lo está haciendo muy bien en ambos casos. Esto es importantísimo. Sí. Yo tengo hijas, seis hermanas, tuve seis hermanas, etc. Cuéntenos un poquito más allá de este video, por favor. Vea, estas no son buenas, son buenísimas noticias, porque como dicen por aquí, un gramo de prevención vale más que un kilo de cura. Pero esto no es un gramo de prevención, es una tonelada de prevención. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo dos herramientas de prevención importantísimas. Una que ya se había implementado desde el 2013, que es la vacuna del virus del papiloma humano, la cual se da, como bien se mencionó en el video, a mayores de 10 años, mujeres, y que la da gratuitamente nuestra seguridad social. Pero ahora tenemos otra herramienta, y otra herramienta que antes solamente la utilizaba, el mercado de salud en el sector privado. Y que ahora, gracias a esta norma, no solamente el sector privado va a actualizarse, sino también el sector público. ¿Y qué es? Es el tamizaje para poder detectar los serotipos del virus del papiloma humano. ¿Y por qué, jefe? Usted sabía que el cáncer de Cervix es el quinto del top ten de Costa Rica en incidencia en las mujeres costarricenses. Existe. Y lo peor aún es que es el séptimo en mortalidad. El séptimo en mortalidad para un cáncer, el cual tenemos una vacuna que puede, digamos, protegernos y erradicar el cáncer, y un tamizaje que si nos dice que usted tiene de esos serotipos los primillos malos que pueden producir cáncer, realmente usted puede hacerse rápido el tratamiento. Y no debería haber en este momento ni una sola mujer padeciendo ni siquiera falleciendo por ese tipo de cáncer. Esta norma nueva realmente viene a revolucionar el manejo de lo que tenemos ahora como cáncer de Cervix. Pero vienen cosas nuevas, jefe. Dos cosas nuevas que quiero que implementar. Uno, son los tiempos de espera prudencial que van a tener estas pacientes para poder realizarse los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Como bien lo mencionó el viceministro, el doctor Urcullo, en el video, y ahora los tamizajes son diferentes. En mujeres de 20 a 29 años, si no tienen ningún factor de riesgo, se hace en la citología normal, el papanicolado normal. Pero si tienen más de 30 años, pueden hacerse este VPH cada 5 años. Pero si tienen algún diagnóstico o alguna lesión, por ejemplo, le voy a decir lo que dice el 2.41, toda mujer que requiera referencia a colposcopía, que es un análisis que se hace específico en caso de que el VPH salga positivo, debe ser contactada en un máximo de 15 días naturales, una vez emitido el resultado. O cuando existe una alta sospecha, debe referirse en un máximo de 7 días naturales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos poniendo plazos de espera prudenciales para patologías o enfermedades que son realmente importantes, pero sobre todo nos va a dar indicadores para qué. Y esta es la segunda cosa que viene, jefe. Hay indicadores de evaluación de la norma, cosa que no tiene ninguna otra norma. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ver? Acuérdense que yo soy medio lentillo. De todas las normas del Ministerio de Salud, se han emitido a través de los años y no hay indicadores de desempeño. No. Entonces, ¿cómo una sugerencia? Más o menos. No, no, no. Las normas son de aplicación obligatoria, tanto del sector privado como público. Pero si no hay cumplimiento, es como una sugerencia. Es como la mamá que no castiga al hijo y le dice, pórtese bien, y no le quita el iPad o no le quita el juguete, lo que sea. Es una sugerencia. Porque para que algo sea verdaderamente obligatorio, tiene que haber consecuencia. Sí. Y aquí, principalmente, es que el Ministerio desarrolla una metodología para el monitoreo y evaluación e implementación de la norma mediante herramientas informáticas. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a oficializar indicadores como esto ya se tiene para todas las normas, la tasa de cobertura de vacunación, el tamizaje, la cobertura por colposcopía. Pero ahora vienen los tiempos promedio para obtener el resultado de los tamizajes, los tiempos promedio para la realización de la colposcopía, los tiempos de inicio de tratamiento de las lesiones precursoras, los porcentajes de cumplimiento del tiempo de espera para el resultado de tamizaje, entre otras cosas. Nuevamente, no es solamente tener una norma exquisita en contenido académico que nos brinda las mejores prácticas internacionales para poder hacerla efectiva, si no es que tengamos el acceso, la población en tiempos adecuados y prudenciales a esta atención. Obviamente, esta norma, como bien lo dijo el viceministro, fue hecha no solamente con el sector privado, sino con el sector público y otras entidades que realmente apoyaron la consecución de la misma. Se hizo mediciones de capacidad instalada para que también la Caja Costarricense de Seguro Social, en estos meses en los cuales se tiene que implementar la obligatoriedad de la misma, pueda adecuarse y el Ministerio de Salud también alcanzar esta gran meta. Ahora, hablábamos hace poco, lo que yo creo fue un evento que Dios quiera marque un punto de inflexión en la curva, en el arco de la historia de Costa Rica. Vean qué sofisticado estoy hablando. que fue la campaña, la emergencia institucional de la Caja, que por primera vez le está entrando a listas de espera de una manera completa. ¿Qué pasa? Y ahí está, doña Marta Eugenia, la presidenta de la Caja y usted. ¿Qué pasa si esos indicadores no se cumplen? ¿Se van a reflejar en la evaluación de desempeño de los gerentes de la Caja? Nosotros como evaluadores de la norma y fiscalizadores de que se ejecute y se monitorea adecuadamente, lo que hacemos es brindar un informe de rendición y sobre todo la idea es ir transformando los indicadores en calidad de prestación de la atención. Tenemos una línea de trabajo en calidad y esta calidad va a depender de los entes operativos, cuál va a ser, digamos, la sanción respectiva o la mejora en la operación o cuáles son los procedimientos que tiene que ajustar para poder cumplir esto. Pero vea, yo se lo pongo todavía más sencillito. Cuando estuvimos en el Estadio Nacional anunciando ese gran esfuerzo de 200 mil millones de colones que lo sacamos de... Bueno, lo sacamos de mucha gente. La Junta Directiva de doña Marta de la Caja lo... Ordeñaron piedras, ¿verdad? Despremeraron piedras para sacar esa plata y gracias a Dios lo lograron. Ahí había un componente que para mí es fundamental, que es que las listas de espera y el desempeño de los gerentes médicos, los directores de hospital, etcétera, va a estar basado en las listas de espera. Yo lo que le estoy diciendo a manera de pregunta socrática, que es una manera de sugerir preguntando, es ¿por qué no se sienta usted con doña Marta Eugenia y dicen incorporemos esos indicadores? Porque esto es salud de mujeres. No debería morirse una sola en Costa Rica de eso ya con la tecnología y la ciencia. Y lo meten ahí, en lo que corresponde a la caja. No, tal vez aquí, eso es muy importante desde la parte de la capacidad instalada y ver realmente cómo puede resultar exitosa esta estrategia. Pero más allá aún, jefe, lo que yo le quiero decir es que estamos dando tiempo de espera prudencial, que en este momento ninguna de las patologías existentes en la caja consagrante de seguro social ni ningún sector privado tiene para poder decir esta es la espera prudencial que tiene cualquier patología. Y por eso es que desafortunadamente todo es lista de espera. ¿Por qué? Porque se ha socializado o mal socializado que la lista de espera es mala. Y no. La lista de espera siempre va a existir, pero aquí lo malo, ¿cuál es? ¿Cuál es la espera que es prudencial para determinada enfermedad? ¿Y cuál no lo es? Ya aquí estamos incorporando esto y esperamos en las siguientes normas empezarlo a incorporar. ¿Para qué? Para ahora sí exigir estándares de calidad y que la población en el derecho que tiene de acceso oportuno a la salud se cumpla. Excelente, jefa. Muchas gracias. Y siguen las buenas noticias económicas. El señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, la señora Carla Montero, gerente general de Recope, el señor Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda y el presidente nos explica. Bienvenidos. Primero, don Marco. ¿Cómo está, doña Carla? ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, ministro? Jefes todos. Es que alguien se quejó que me dijeron jefe, imagínense. Me hace gracia. Jefes todos. Siguen las buenísimas noticias económicas. Volvemos a lo mismo. Dato mata mentira. Adelante, por favor. ¿Quién quiere empezar? Gracias, presidente. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. Bueno, a través de una publicación de la OCDE, pues, nos posicionamos como una de las economías en donde el costo de la energía se ha reducido en más de un 12% en el último año. Esas son excelentes noticias porque al final impacta no solamente el bolsillo de las personas sino la competitividad del país y, por supuesto, la competitividad de las empresas que no solamente venden en el país sino que también exportan. Esto es a raíz de muchos esfuerzos que hemos hecho no solamente en el ICE sino también en Recope para que los precios de la energía se bajen de una manera contundente. Por ejemplo, el 10% de rebajo en la electricidad a partir del 1º de octubre de este año eso viene a colaborar en la reducción en general de las tarifas tanto de electricidad como de los combustibles en el último año. Ok, pero para ponerlo en plata blanca el costo de la energía no es un fenómeno solo costarricense y es un insumo tan importante en la vida de las personas en la actividad productiva que la OCDE que es ese equipo de ese grupo como de 40 países muy avanzados van monitoreando la evolución del precio de la energía en cada economía de los países miembros y lástima que no veo el grafiquito porque hubiera sido muy elocuente pero está bien ahí está eso es ah bueno fíjense ahí lo que pasa es que se ve chiquitico como ustedes ven a la derecha en el panel encima de nuestra muy amable traductora del ESCO la mayoría de los países han tenido aumentos de energía importantes mientras que Costa Rica es uno de los pocos ¿se acuerda cuántos? es que yo aquí no lo puedo leer 12.9% si no me equivoco en un año mientras todos siguen subiendo véanlo ahí Costa Rica está al fondo está abajo está abajo abajo ahí está si lo tiene para leérselos como fenómeno mundial nosotros nos está yendo muy bien y eso en mucho tiene que ver con la gestión gerencial del ICE entonces ¿qué más contento puedo estar yo como como ciudadano? Sí presidente estamos cumpliendo como equipo y por supuesto que eso impacta positivamente la economía del país ahí lo tiene bueno lo buscamos aquí lo tengo presidente aquí lo tengo yo mire gracias aquí lo tengo 12.6% menos 12.6% en el último año de agosto del 23 a septiembre del 23 hay países como Colombia donde la energía lamentablemente para nuestros hermanos colombianos aumentó 22% Chechia 12.5% Francia 12% y así números redondos y Costa Rica está entre los países que logró una reducción y en nuestro caso una reducción significativa lo felicito gracias presidente gracias lo felicito gracias presidente los precios tradicionales o si lo van a reportar y algunos analistas van a decir no todo va muy mal pero no es así acuérdense de esto compatriotas dato mata mentira señora gerente de recopio bienvenida cuéntenos hay buenas noticias también verdad también hay buenas noticias señor presidente no solo en el último año de gestión los precios de las gasolinas y el diésel han bajado el 30% a nivel nacional sino que también el precio del gas el 40% sino que el pasado viernes 11 de el pasado viernes presentamos la información en la recep para que esta tramite una nueva rebaja que esperamos esté rigiendo en el mes de diciembre para todos los costarricenses pero vamos a ver ahí doña Carla por el orden jurídico de Costa Rica es decir las leyes recopio administra compra distribuye trata de cortar gastos en algunos de estos casos antes eran lesditos y no tan activos en presentarle que por ley es necesario esos datos para que a recep aplique una fórmula ya establecida no es que a recep dice ay sí que dicha no no es una fórmula establecida en base al desempeño de recope que tiene que ver el mercado mundial y el desempeño de recope juntos y a raíz de la diligencia y la buena suerte del mercado mundial y cuando compramos porque acuérdense que ha habido sabemos comprar también eso influye el precio del gas 40% para abajo gasolina y diésel 30% gasolina y diésel 30% y ahora obviamente respetando la competencia de recep ¿cuánto calculan ustedes que va a bajar la gasolina en diciembre? o los combustibles nosotros estamos estimando que la gasolina super se rebaja en 65 colones por litro 65 ¿ya cómo está? yo eso no me acuerdo ya por aquí tengo ahí tiene el dato ajá aquí se me preguntó por aquí se lo traje qué dicha la gasolina super pasaría de 807 colones por litro a 742 aproximadamente ok entonces es como un 8% 7% exacto por ahí el diésel bajaría 23 colones pasando de 714 a unos 691 colones por litro y el gas el cilindro de 25 libras bajaría 227 colones ¿de cuánto a cuánto? de 6 mil 895 a 6 mil 666 eso estuvo como a 12 mil pesos en algún momento en el periodo más alto bueno eso es un bonito una bonita circunstancia para el mes de la fiesta exacto qué dicha y me alegra que lo hayan presentado rápido un llamado respetuoso a las autoridades de Arecep para que le den trámite a esto y que el pueblo de Costa Rica se empiece a beneficiar que al final del día para eso estamos todos para servirle al pueblo exacto muy bien doña Carla la felicito gracias usted trae malas noticias ministro no señor para nada dele gracias tres cosas que queríamos compartir hoy con los costarricenses que nos ven a través de los medios presentes si me ponen la diapositiva la primera es que la semana pasada la OCDE la organización a la que Costa Rica pertenece de un grupo de países con altos estándares de políticas públicas público el ranking de cómo les había ido a todos sus miembros en cuanto a variación de precios de alimentos interanualmente a septiembre o sea esto es los precios de los alimentos en septiembre de 2023 con respecto a septiembre de 2022 y resulta ser que Costa Rica fue el único el único país de la OCDE con una inflación interanual negativa eso quiere decir con una caída en el nivel de precios de los alimentos en esos 12 meses esa es la primera la primera cosa es el reconocimiento pero nos podemos quedar ahí un minutico porque a mí me preguntó el otro día alguien me dice de ahí bueno no va a decir porque es un amigo entonces me habló así incoloquial no me dijo jefe este es que me hace gracia que cómo puede ser que le digan jefe presidente yo les digo jefe a usted a todo el mundo lo que pasa me decía él cómo puede ser que todavía sintamos a Costa Rica caro cuando la inflación está cayendo está en territorio negativo alimentos en territorio negativo pero lo que se me ocurrió a mí y yo se lo voy a explicar a usted a ver si es cierto señor ministro durante el 21 y vean el brazo todos los países del mundo 21-22 vimos una crisis de crecimiento de precios ok entonces la inflación se mide con respecto a los periodos anteriores y ahora vamos cayendo mientras que el resto del mundo continúa subiendo vamos cayendo solo nosotros vamos cayendo solo nosotros entonces eso es como decir que un buen portero Keylor Navas y un buen equipo de defensa no importa lo que pasa es que nosotros vamos cayendo no hemos llegado a la inflación ni del 2010 al nivel de precios que había en el 2019 y nunca vamos a llegar al de 1950 mucho menos es que estos son procesos dinámicos entonces la gente dice ay si usted estuviera presente ahí el cartel en Turquía y en otros países de la OECD estaría viendo que los precios de la comida en lugar de haber llegado máximo y caer seguirían subiendo entonces es un excelente trabajo de equipo la parte de la defensa y el portero esa es la manera en que usted se lo explicaría lo entendí bien si totalmente presidente totalmente y además de que en estos mismos periodos de tiempo el aumento de los ingresos ha sido superior a la variación de precios a la variación de los precios y eso es importante que los hogares están teniendo más plática gracias a Dios han crecido más los ingresos de los que tienen ingresos a Dios gracias que el nivel de precios la segunda cosa pero hay un paréntesis también ministro nosotros conversamos más que vea no todo está perfecto hay gente que todavía está desempleada sí por eso ahora el desempleo se nos cayó a la mitad eso es una gran ventaja hay gente que le busca pelos y cuántos se pensionaron pero la verdad es que el desempleo se cayó a la mitad entonces para la mayoría de los costarricenses que quieren trabajar están trabajando o están buscando trabajo el ingreso le ha subido en términos de adquisición de poder adquisitivo real ¿verdad? y los precios se están bajando ¿significa que ya llegamos al cielo a Nirvana a hacer el Singapur de Centroamérica? no ¿significa que ya estamos contentos? jamás significa que estamos redoblando esfuerzos pero moviéndonos de manera muy rápida en la dirección adecuada y eso de por sí son buenas noticias pero usted siempre me trae buenas noticias continúe gracias presidente esa era la primera esa distinción que nos hace la OCDE la segunda me apoyo en la segunda lámina que envié que es la OCDE con la inflación interanual a septiembre pero ya aquí en Costa Rica hizo la OCDE con la inflación interanual a septiembre pero ya aquí en Costa Rica ya tenemos los datos a octubre ¿verdad? y estos son los que se muestran ahí una inflación interanual en alimentos solo en alimentos de menos 4% y si vemos la canasta básica el costo promedio de la canasta básica de alimentos o sea no todos los alimentos sino los más básicos todavía los que consumen la gente más humilde de este país y quienes son la prioridad ¿verdad? así es los precios de esa canasta cayeron todavía más cayeron un 5% ¿esto es del INEC? sí señor ¿cuándo lo sacaron? lo sacaron la semana pasada después de la conferencia de prensa la semana pasada si eso hay que cacarearlo la sacaron antes de la conferencia de prensa me parece ah pero no lo anunciamos no por eso hoy se nos había quedado eso en el maletín es que hay muchas demasiadas buenas noticias hay que cortar porque si no pasaríamos aquí todo el día pero lo felicito eso hay que cacarearlo entonces canasta básica menos 5% en caída de precios señor y alimentos en general menos 4% o sea que nos estamos todavía con respecto a los otros países desarrollados del mundo de la OCDE nos estamos todavía adelantando más para el próximo reporte así es y la última buena noticia que traía es está relacionada con que la gente también le pregunta a uno ¿por qué? ¿por qué Costa Rica está logrando esto? y resulta que cuando me ha correspondido dar esas explicaciones son varios factores uno lo que acaban de decir los compañeros que explicaron en materia de precios de energía obviamente la evolución de los precios de la energía va acompañada o influye el comportamiento de los precios de los alimentos así que parte de las causas se concentran en lo que los compañeros acaban de anunciar por otro lado obviamente una estabilidad macroeconómica que el país tiene a don Nogui y también en política monetaria pero también porque hemos puesto a competir a los comercios que le venden alimentos a la gente ¿cómo los hemos puesto a competir? empoderando al consumidor diciéndole dándole una herramienta al consumidor donde puede consultar dónde está más caro y qué marca y dónde está más barato y qué marca y para eso para darles una buena noticia sobre ese tema hay un videíto al menos de un minuto que me voy a pedir que lo proyecten para contarles eso bueno les tenemos buenas noticias y es que están nuevamente actualizados los datos en el aplicativo mi mejor compra CR disponible en www.mimejorcompracr.go.cr en este aplicativo ustedes escogen provincia cantón producto y presentación de interés y la herramienta les brinda todas las opciones de comercio y marca desde la más barata hasta la más cara los datos los recopilamos para 207 comercios en 53 cantones de las 7 provincias del país para un grupo de 23 productos alimenticios de los más consumidos por los costarricenses estas noticias se las damos desde acá desde Consumax en barrio del Carmen de Goicoechea porque para una canasta de productos que seleccionamos este fue uno de los lugares más baratos perdón por la palabra pucha obvio la platica hay que venderla entonces si uno va a hacer el diario como decía mi mamá a comprar el diario uno podría hacer la lista y meterse a mi mejor compra el aplicativo mi mejor compra punto no es mi mejor compra cr punto go punto cr ok mi mejor compra cr como hablo yo punto go punto cr ok usted se mete ahí y en a mano o en un si ya es más electrónico en una tablita de excel o en un papelito ve cuánto cuánto cuesta cada uno de los elementos del diario suma y puede ir al lugar en que le sale más barato el paquete entonces consumas yo no estoy haciendo propaganda no me pagan no digan que no haga una comisión investigadora porque dije que consumas ¿cómo se llama? consumas en el Carmen de Guadalupe consumas en el Carmen de Guadalupe era el diario más barato de este es el de los más baratos de los más baratos el más barato que daba a una cantidad de kilómetros que era como complicado desplazarlo era complicado sí entonces la gente ve cuánto le cuesta trasladarse a dónde cuánto tiempo gasta viajando etcétera y pudiera comprar el diario más barato y entonces consumas le pone presión a los que están más caros porque le llega menos gente eso es es ayudar al prójimo qué bien ministro y realmente gracias a Dios que el día que me correspondió venir a a contarles de esta actualización de datos está aquí don Marco porque el ICE apoyó la creación de mi mejor compra y su lanzamiento hace un año y así que también es importante reconocerse eso es equipo trabajando juntos eso no lo veíamos hace muchos años muchísimos gobiernos los felicito gracias muchas gracias ministro síganme trayendo buenas noticias yo me voy a poner una patica de conejo para que todos esos números de crecimiento etcétera sigan saliendo pero a Dios rogando y con el mazo don Nogui qué gusto verlo cuéntenos las buenas noticias si venimos a conversar de dos temas el primero es el crecimiento de la economía el nuevo dato del IMAE que es un indicador me voy a poner pesado a que seguimos creciendo a que ya al fin encontramos la ruta de la reactivación económica a que el editorial de tal period que va a decir este gobierno solo vende humo o son datos del banco central y de los organismos internacionales estoy fregando ministro yo sé que vamos gracias a Dios muy bien sí y es un tema interesante presidente porque pasan dos cosas me puse a revisar los datos y desde agosto del 2022 el IMAE viene creciendo de manera sostenida y este es un tema importante porque en un primer momento el motor eran las zonas francas pero hoy cambió y hoy es el régimen definitivo el que representa el 71% de este crecimiento del IMAE y esto es importante por diferentes razones pero particularmente porque usted señaló algo relevante y es la reducción en el desempleo hay más empleo para la gente y quiero también señalar otra cosa que es interesante pero ahí ministro ministro es que hablando de pucha y de jefe así como hablaban los ticos IMAE cuéntale a la gente que significa el IMAE porque no todos somos tan técnicos como usted bueno el IMAE es un indicador del desempeño toma en consideración el crecimiento de los diferentes sectores de la economía y establece un indicador exacto que se llama el índice mensual de actividad económica del Banco Central de Costa Rica esto no es Nogi Costa vendiendo humo no señor y lo que es más importante de esto es que sectores están creciendo tal vez uno de los sectores más importantes por la generación de empleo y precisamente el tipo de empleo que está ocupando las personas en este país es el sector construcción y el sector construcción en este periodo está creciendo un 49% y es un tema interesante porque si venimos de una caída importante pero es que se está construyendo son oficinas son parques empresariales y eso representa un tema importante porque es crecimiento de la economía no son viviendas exactamente no solamente es un empleo actual para ciertos grupos sino para todas las personas el otro digamos el otro componente que está creciendo importante son los servicios profesionales muchos profesionales independientes dan servicios y eso es importante porque se están demandando esos servicios en la economía y esto representa una gran oportunidad ¿por qué? porque este crecimiento refleja el comportamiento de una economía que como mis compañeros anteriores mostraron está dinamizándose aún más otro tema que quería conversar con ustedes señor presidente es que con los datos de septiembre el ministerio de hacienda mantiene el superávit primario en 1.7% del PIB y esto es relevante porque este gobierno tiene un objetivo importante y es bajar la relación deuda PIB por debajo del 60% a septiembre de este año hemos bajado 3.8% del PIB en septiembre del 2022 la relación deuda PIB era del 63.8% este septiembre es de 60.4% ustedes los economistas son gente complicada por dicha yo no mentira vea usted lo que está diciendo es ¿cuánto está el PIB? 65 mil millones de dólares 460 mil millones no pues esos números yo no lo cuesta concebirlos 65 mil millones de dólares más o menos dependiendo del tipo de cambio al año más o menos entonces usted quiere decir que le está metiendo un abono póngale 2% del 1.7 redondémoslo a 2 usted lo que está diciendo es que el Ministerio de Hacienda le está metiendo un abono a la hipoteca que nos heredaron los últimos 40 años de gobierno de más o menos mil 200 millones de dólares un poquito más casi mil 500 un poquito más mil 500 millones de dólares y que ningún gobierno en los últimos 17 años con una excepción silla y quién sabe cuántos gobiernos atrás le habían pagado la hipoteca que le clavamos a los jóvenes porque los gobiernos anteriores la sociedad costarricense decidió vivir más allá de sus medios endeudándose para malbaratar plata como en las pensiones de lujo como las pensiones extraordinarias en el poder judicial como todo lo que tiene que pagar el gobierno unos FES que crecen de las universidades en plata blanca lo que estamos haciendo es por primera vez casi que en décadas más de una década ciertamente estamos pagándole la hipoteca que tienen los jóvenes de este país y esa es la buena noticia y además generando estabilidad por supuesto y yo creo que ese es un tema importante porque bien lo dijo usted nosotros estamos trabajando por las futuras generaciones no estamos aquí por un tema momentáneo esta estrategia tiene todo un sentido está estructurado para que para el 2025 estemos por debajo del 60% y ese es un tema importante porque lo estamos adelantando dos años antes de lo que tenía el marco fiscal o nuestros planes y además hay otro tema importante que quería señalarle don Rodrigo estamos ganando confianza a diferencia de muchos años este año las calificadoras nos subieron dos veces Fitch dos veces Standard & Poor's y Moody's que es la más conservadora ya no subió la calificación ya no somos basura por supuesto que no en nuestros bonos Costa Rica el que le diga basura se va a comprar una bronca conmigo pero nuestros bonos técnicamente eran basura y ya han subido a especulación todavía somos especulativos en el sentido práctico pero como bien lo dice usted uno tiene que aspirar a lo mejor esperamos que cuando terminemos esta administración tengamos grado de inversión y ese es el objetivo y como se refleja esto en cual era el ENVI el ENVI es la diferencia entre lo que paga un bono de Costa Rica y lo que paga un bono de los Estados Unidos cuando iniciamos la administración esa diferencia era de 458 puntos base eran 4.5% más caros casi 4.6 era un montón de plata o es un montón de plata y hoy estamos en 242 casi que la mitad por supuesto un 46% menos y eso le podemos decir el efecto no había costa no sé yo creo que es el efecto Rodrigo Chávez no 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 el jefe es usted jefe depende de quien esté liderando y yo creo que eso ha sido un elemento básico imagínese si los tres motores del estado costarricense hubiéramos estado carburando a la misma velocidad que belleza pero bueno no hay que quejarse no porque Dios ha sido bueno con nosotros y aquí seguimos a Dios rogando y con el mazo dando con la masa con la como es la canción de aquella señora que cantaba tan lindo Mercedes Sosa la masa y la cantera exactamente sí cómprese un mazo muy grande don Nogui que Dios me lo bendiga sigue y ahí está dato mata mentira dato mata encabezado falso de periódico o de telenoticero veamos los datos los felicito colegas muchas gracias usted se queda don Marco todavía no todavía no bueno en el quinto anuncio nos vamos a referir a la adquisición de vehículos para la atención de incendios forestales precisamente el señor Franz Tattermas ministro de ambiente y energía y el presidente nos van a explicar sobre esta muy buena noticia y también invitamos a pasar al frente a estas personas que nos colaboran desde nuestros bosques ah pero es de bomberos también no bomberos forestales ah pero son parte del cuerpo de bomberos esto es aparte bomberos de SINAC es que yo les vi bomberos por detrás y ahora me veo excelente que he hecho que me educan hay video Presidente mientras ustedes hacen el anuncio vamos a estar mostrando ya las imágenes de las unidades que están acá detrás de casa presidencial como las unidades de las unidades que están acá detrás de casa presidencial como las unidades allá están aquí sí señor atrás las vamos a ver de inmediato foto mata mentira también bueno señor presidente estamos muy felices hoy estamos anunciando la llegada de 16 unidades nuevas que vienen a doblar más o menos o casi doblar las unidades que tenemos de atención de incendios forestales pasamos de 19 a 35 atrás hay 5 unidades son 11 de este tipo y hay 5 de otro tipo con esto aumentamos la capacidad de atención de incendios forestales estas unidades estamos contentos presidente porque llegan a tiempo llegan a tiempo porque hemos venido coordinando con varias instituciones la atención al fenómeno del niño como usted sabe que aquí se ha anunciado que va a impactar diferentes sectores de la economía y uno de ellos es el riesgo que pone nuestra biodiversidad en los incendios forestales entonces como parte de esto el tenerlas un mes antes prácticamente del adelanto de la temporada forestal nos pone muy contentos en el SINAC y muestra el buen trabajo y coordinación es un aporte de casi mil millones de colones son 400 millones en estas unidades hay 561 millones para un total de 961 millones que se están dando para atender y combatir el impacto del niño y adaptarnos y mitigar el cambio climático ¿por qué señor presidente adaptarnos a estos fenómenos? porque el fenómeno del niño va a ser cada vez un poco más profundo más frecuente debido al cambio climático adaptarnos al cambio climático fue una de sus promesas de campaña estamos cumpliendo lo que es responsable en Costa Rica es atender lo nuestro somos responsables con nuestros compromisos internacionales de combatir las emisiones de gases de efecto invernadero pero tenemos que ser comprometidos con lo que nos pasa en casa no podemos ser lumbrera en la calle y oscuridad en casa esto es atender las necesidades nuestras adaptarnos al cambio climático presidente y también nos ayudan a evitar las emisiones de CO2 ¿por qué esto nos va a ayudar a evitar las emisiones de CO2? porque una de las causas de emisiones son los incendios forestales entonces con muy buen tino el programa que se diseñó en Costa Rica y que lo atiende y lo lleva el Fonafifo y el SINAC que es el programa de pago por resultados le están pagando a Costa Rica por los resultados de reducir la deforestación pero la plata la estamos invirtiendo en pago de servicios ambientales que usted ha visto que lo hemos estado dando en territorios indígenas y en otros lados pero también en SINAC para el combate de los incendios forestales en nuestros parques nacionales entonces por los dos lados estamos atacando el problema nos estamos adaptando al cambio climático estamos previniendo los efectos del niño y estamos reduciendo emisiones que es lo que corresponde hacer al SINAC en Patrimonio Natural del Estado estos señores que nos acompañan y señoras son parte del equipo de bomberos forestales que nos han tienen hasta la reputación que hasta de Canadá lo mandan a pedir que han estado atendiendo incendios en Canadá me acuerdo y ahora pues van a atender los incendios de esta temporada que se va a adelantar presidente eso es lo que ¿cuáles fueron a Canadá de ustedes? ninguno de ustedes ninguno de ustedes dejaron a los buenos aquí entonces vean primero que todo les agradezco a usted señora y a ustedes caballeros me da vergüenza darle la espalda mientras hablo de ustedes los quiero ver a los ojos todos los seres humanos tenemos temor al fuego todos los animales y ustedes no solo controlan ese temor sino que le entran de frente eso requiere muchísima valentía el señor ministro habla en conceptos muy correctos un poco abstractos piensen costarricenses en el venadito todavía manchado en el tepescuintel para seguir hablando de manchas en la danta todavía cachorrita chiquitica manchada ustedes lo que están haciendo es protegiéndolos a ellos de manera inmediata a los monos a los pájaros y conservándoles el ambiente y al mismo tiempo defendiendo el patrimonio que dios nos dio lo que yo llamo la obra de arte que solo dios pudo haber hecho entonces muchísimas gracias a usted señor ministro lo felicito porque se puso adelante el problema en el sentido de que el niño va a ser tequioso va a haber más fuego en nuestros tesoros naturales y de ahí de esperarse a que empiece el fuego para ver de donde saco los carros y el equipo y los bomberos y bomberas entrenados eso sería una irresponsabilidad yo les agradezco con el alma que Dios los cuide y cuídense ustedes también en esa labor tan patriótica y tan heroica que hacen muchísimas gracias en el sexto anuncio vamos a hablar sobre buenas noticias para el instituto costarricense de electricidad hablaremos del traspaso del proyecto Pailas como activo de esta institución el señor Marco Acuña presidente ejecutivo del ICE Álvaro Alfaro representante del BCIA y el presidente nos van a explicar no pero primero explica antes de ponerse a firmar venga venga de que van a firmar buenas tardes presidente ¿cómo está don Álvaro? bienvenido ahí pronto tendremos presidente nuevo en el BCIA así es ya o nueva esperando la elección del viernes ¿verdad? con antes yo tengo fe yo también soy creyente de que va a ser la primera mujer y tica ojalá así sea ok hay que seguir veo a todo el equipo aquí listo y se ha hecho la tarea creo otra vez don Marco bueno cuéntale al pueblo Costa Rica que es esto de Pailas presidente hace 18 años el BCIA como principal banco de desarrollo nosotros no solo damos préstamos como puede ser ahorita para salvar las vidas de todos los costarricenses con el préstamo de emergencia y los 700 millones o el hospital de Punta Arenas para la caja del seguro social o una cooperación para poder rediseñar y hacer factible la carretera San José San Ramón sino también que somos un multilateral que es flexible y que se ajusta a la necesidad del país hace 18 años el Instituto Costa Ricense de Electricidad nos dio la tarea para que el BCIA con sus propios recursos fuera el dueño el constructor de una planta geotérmica hace 18 años hace 18 años con todas las autorizaciones este dadas por las autoridades nacionales el BCIA se puso la camiseta y construyó la primera planta geotérmica de todo Centroamérica no, pero ahí me queda picando esa abuela 18 años y yo hace 18 años y luego la arrendamos la planta al Instituto Costa Ricense y hoy en día bueno ya corresponde devolverle ah ok o sea no fue que la construyó o sea usted lo que está diciendo es que el ICE ya usted recuperó su inversión y ahora el ICE la recibe como propiedad de los costarricenses así es presidente es que qué bonito hablar bueno digo yo que me hablen claro porque yo soy muy lentico entonces ahora cuánto vale esa planta hoy geotérmica si la fuéramos a construir 150 millones cuánto unos 150 millones 150 millones de dólares que pasan de ser cosas alquiladas y le agradezco mucho don Álvaro no le quiero no le quiero quitar el mérito del trabajo que hicieron ahora ser casa propia así es presidente amén gracias a Dios los felicito entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es entregarle al Instituto Costarricense esta planta y ya hemos hecho cumplido nuestro trabajo como banco multilateral usted va a tener que aprender a hablar como hablan la gente del gobierno usted no le está dando esto al ICE se lo está dando al pueblo de Costa Rica así es las instituciones importan en el tanto y en el cuanto mejoren la vida de las personas y esa es la escritura el traspaso así es presidente no vaya firmes esa cosa ya que felicidad procedemos en este momento a la firma de el traspaso del proyecto Pailas al Instituto Costarricense de Electricidad firman don Marco Acuña presidente ejecutivo de esta institución Álvaro Alfaro representante del BCIE ya eso de todos nosotros sin hipoteca ni deuda ni nada pero ahí no anda doña Laura Fernández ahí está doña Laura un momentico para hacerle otra pregunta así agarrar la mansalva es que nosotros no hemos podido nosotros teníamos programado empezar a derrumbar a demoler los edificios de el MOP allá por Plaza de Víquez el 15 de septiembre para empezar a construir ciudad gobierno cierto o no cierto señor usted la la jefa de la comisión de ciudad gobierno bueno lo teníamos como sorpresa no lo habíamos anunciado era la celebración del 15 de septiembre resulta que la Contraloría nos mandó la Contraloría General de la República nos mandó lo que en efecto es una orden de no hacer nada con respecto a ciudad gobierno y yo me puse a pensar ahora de pero esto de Pailas que más la Asamblea Legislativa también superintendencias las superintendencias su jefe esas del Banco Central no, no, digo yo que pagan muy bien esas las superintendencias la Corte tienen el mismo arreglo que esto y por qué a nosotros nos prohibieron ciudad gobierno cuando hay tantísimo antecedente de bueno y tantísimos ahorros millones de dólares al año que nos ahorraríamos por qué por qué estamos parados en eso señora Laura porque hace tiempo no reportamos perdón que la agarre así en frío pero se me hizo inevitable la pregunta buenas tardes señor presidente estoy para servirle con muchísimo gusto efectivamente como usted lo indica yo presido la comisión de ministros donde está el ministro de Hacienda el ministro de Obras Públicas y Transportes Justicia y Paz el Ministerio de Educación Pública hemos venido haciendo un trabajo fuerte de formulación del proyecto ciudad gobierno y teníamos un cronograma de trabajo que efectivamente como usted bien indica señor presidente se vio suspendido por una advertencia el documento que nos indica la Contraloría tiene ese título advertencia donde nos hace ver a pesar de que nosotros aún no hemos finalizado la formulación completa del proyecto que el vehículo financiero que estábamos eligiendo o que estaba orientándose el proyecto decantándose hacia ese vehículo pues que no lo podíamos utilizar y en la advertencia que más que una advertencia es un deténgase si es una prohibición de hecho yo la leí llama la atención poderosamente porque como muy bien usted lo dice señor presidente lo que acabamos de firmar acá es un ejemplo claro de cómo se utilizan modalidades especiales en el marco de la ley de contratación pública para que el estado sin necesidad de endeudarse pueda desarrollar obras de trascendencia para nuestro país el proyecto ciudad gobierno se encuentra suspendido en este momento por esa advertencia de la contraloría nosotros presentamos ya hace más de un mes un recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la contraloría donde le aportamos este tipo de ejemplos que usted acaba de mencionar que si bien es cierto no son exactamente iguales tienen similitudes importantes yo vengo diciendo que que no es posible que Costa Rica no puede simplemente tirar la toalla en un proyecto de gran envergadura ya otras instituciones lo han logrado la misma asamblea legislativa tiene un edificio moderno y bueno esperamos que en este recurso que la contraloría nos está atendiendo señor presidente podamos continuar con el proyecto le hemos pedido reiteradas audiencias a la contraloría para que pudiéramos sentarnos conversar ver los detalles ver qué es la interpretación que ellos tienen para poder entenderlo por supuesto que nuestro interés es tramitar este proyecto con toda la transparencia del caso siguiendo todos los principios de la ley de control interno de la ley de contratación pública pero bueno estamos ahí señor presidente efectivamente pegados la contraloría nos ha presentado argumentos de que esto no procede de una figura de arrendamiento operativo a pesar de que tenemos criterios de la misma contabilidad nacional del contador nacional que es la persona facultada para identificar y tipificar los tipos de arrendamientos de que se tratan que nos dicen que esto sería un arrendamiento operativo con el BCIE donde el BCIE hace algo muy muy parecido no idéntico a lo que hizo con el ICE donde el BCIE licita diseña construye por ser una obra de interés público el gobierno de la república le acompaña diciéndole cómo quiere que sea esa obra qué características debe tener pero bueno este es un proyecto prioritario no vamos a tirar la toalla no vamos a ver doña Laura yo la felicito por su claridad mental y elocuencia pero le quiero hacer una corrección una corrección nosotros no estamos pegados nos pegaron nos pararon el carro ahora en defensa de la contraloría no que ellos necesitan que yo los defienda pero no fue que cambió alguna ley desde Pailas no fue que antes era legal cuando la ¿cómo se llama? la asamblea legislativa y el montón de edificios de la corte etcétera no fue que cambió una ley que antes se podía y que ahora no al contrario don Rodrigo antes la habilitación estaba en vía reglamentaria lo lograron desarrollar porque estaba regulado en reglamento de la ley de contratación administrativa no estaba en la ley propiamente sino en los reglamenticos que mete el ejecutivo ahora más bien con la nueva ley de contratación pública está en la ley y esta nueva ley que ya está vigente reglamentada funcionando operando más bien tomó lo que antes estaba en rango de reglamento y le dio fuerza de ley o sea lo elevó a ley claro claro no me explico yo porque usted tiene cálculos ¿cuánto se economizaría el país? porque a los alquileres que pagamos no son solo los alquileres en la jardinería el mantenimiento la electricidad el agua servicios de seguridad de aire acondicionado todas esas cosas ¿cuánto nos economizaríamos? porque yo sé que usted es una mujer de rigor analítico ¿cuánto nos economizaríamos? ¿cuánto nos cuesta hoy los alquileres? nosotros hemos hecho una evaluación económica integral señor presidente del proyecto no solamente son los pagos de alquileres de las 35 instituciones que iríamos a ciudad gobierno sino como usted lo dice todos los gastos de operaciones mantenimientos y demás que están ya configurados dentro del modelo Costa Rica paga hoy día anualmente del presupuesto nacional alrededor de 50.2 millones de dólares al año ¿en alquileres de esas 35? en alquileres como un todo ¿eso en dólares cuánto es? en dólares no son 50 millones de dólares ¿cuántos en colones? 26 mil millones de colones aproximadamente me sopla por aquí esto lo hemos visto dentro de la evaluación económica es más de 26 mil pero póngale lo que sea es como diría mi abuelita toda la plata del mundo es toda la plata del mundo con el BCIE hemos estado estructurando esta evaluación económica con participación activa del ministerio de hacienda y de todas las instituciones la gente le cree no tiene que decir que hacienda el primer año y dentro de la estructuración financiera que hemos hecho el país pasaría de pagar esos más de 50 millones de dólares a pagar aproximadamente 33 es decir desde el primer año el país recibiría un ahorro importantísimo de 17 millones de dólares un poquito más presidente y ese monto va a ir mejorando conforme pase el tiempo va aumentando hasta que un día cuando ya nadie se acuerde de quien es Rodrigo Chávez firmarán algo así van a venir el banco centroamericano y me imagino que eso será el ministerio de hacienda porque son activos del estado a firmar a decirle al pueblo de Costa Rica ya usted no es arrendatario ya usted no es como es que decía don Juanito Mora nunca vamos a ser inquilinos de nuestra propia de nuestra propia tierra ya los los alquileres a esas compañías que ustedes conocen esos nombres tan famosos porque esto tiene como dijo una heredera de eso eso era desde el tiempo de mi abuelito y mis abuelos porque me lo reclaman a mí precisamente porque ha sangrado muchísimo el presupuesto nacional entonces algún día cuando nadie se acuerde quien es Rodrigo Chávez y Laura Fernández ministra de planificación podrían venir a firmar ya esto de ustedes ya no son inquilinos en sus propias oficinas a mí me va a gustar ver esa yo creo que va a ser una resolución interesantísima la Contraloría y con todo respeto la esperamos pero perdón que me haya metido en esto a los que llevan el guión de la conferencia pero es que se me prendió la luz de Paila no es lo mismo que ciudad-gobierno es muy parecido sí señor y con una ley nueva que lo permite directamente así es sí señor bueno doña Laura manténganos informados vamos a a ver esto ojalá el pueblo de Costa Rica haya entendido que en el primer año nos ganamos 17 millones de dólares que hay gente que lo va a perder y ahí tal vez no les va a gustar en el segundo año nos ganamos más y así sucesivamente nos economizamos en el flujo de caja y al final la propiedad es nuestra que raro bueno como les dije era la sorpresa del día de la independencia pero lamentablemente la Contraloría de facto nos emitió mejor dicho la Contraloría nos emitió una advertencia que en términos legales no es una advertencia es una prohibición don Marco si usted se mueve y jalo el gatillo le advierto no más es una prohibición a moverse dele don Marco gracias presidente bueno aprovechando la oportunidad quiero darle un mensaje al pueblo de Costa Rica respecto a las finanzas de la institución las finanzas del ICE o del grupo ICE Muris que es una calificadora de riesgo muy conservadora como dijo don Nogui nos acaba de elevar o incrementar la calificación de riesgo tanto para el grupo ICE como para el fideicomiso reventazón dada su solidez financiera su rol estratégico en el país y por supuesto la estrategia que tenemos corporativa pero bueno eso queda como muy en el aire datos reales tenemos una caja de más de 400 mil millones de colones en este momento esa caja no es que está ahí ahorrada sino que es para repagar deuda gastos operativos e inversiones ahora que nos liberen de la regla fiscal volver a invertir en cosas que necesita el país también hemos bajado el endeudamiento en más de 5% desde que llegamos a esta administración hemos pagado más de 150 millones de dólares en deuda y por lo tanto pues para eliminar algunos ruidos que andan por ahí además de eso nuestros estados financieros son auditados por una de las cuatro empresas más grandes auditoras del mundo y bueno y esto se une también a la ratificación de Fitch de hace unas semanas en cuanto a la calificación crediticia de la institución vea don Marco usted sabe que esto me sorprende porque a mí me han estado llegando mensajes de los sindicatos del ICE para ser muy franco usted es más diplomático que yo ruidos que andan por ahí no el ruido es que hay algunos ¿cuántos sindicatos hay en el ICE? 8 ah bueno solo 8 bueno de los 8 sindicatos del ICE algunos con los cuales yo tenía una relación muy constructiva otros no tanto diciendo que de que usted lo que se dedicó es a maquillar los estados financieros y yo me preocupé porque eso se preocupa uno pero al mismo tiempo las calificadoras de riesgo que no son tan famosas tan poderosas y no generan tantas utilidades por ser babosos que no saben leer estados financieros nos dicen de el ICE cada día está mejor hay una contradicción que es importante que el pueblo de Costa Rica sepa que hay gente diciendo que los estados financieros del ICE cada vez que yo digo el ICE va volando baja la tarifa pasa de pérdidas a ganancias dicen no, 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 no y yo me preocupé pero desde un momento a otro a mí no me cabe en la cabeza que Muris se haya ido con la finta como diríamos los ticos porque ese no es el trabajo de ellos ahora si se fueron con la finta habría un tema serio 400 mil millones de colones en efectivo o inversiones de corto plazo si, si es efectivo por eso se liquide y se vuelve plata que diferencia el ICE que iba a quebrar verdad lo felicito muchas gracias presidente gracias por el espacio muchísimos gustos bueno don Arnold esto se está haciendo largo verdad así es nos falta un anuncio a continuación vamos a hablar sobre el impacto en la inversión extranjera directa en nuestro país por la decisión de la sala constitucional en el proyecto de jornadas 4 por 3 la ministra de la presidencia Natalia Díaz el ministro de comercio exterior Manuel Tobar y el presidente nos explica vean yo a mí me gusta venir a dar buenas noticias aquí lamentablemente la decisión de la sala constitucional ayer votando borrando la ley esa que llamamos 4 por 3 le da un golpe muy duro al potencial de crecimiento económico de este país al potencial de empleo al potencial de bienestar y todo lo que lleva con trabajo y trabajos yo con la sala cuarta he tenido muchísimas diferencias y las sigo teniendo a mí me parece que decir ah hubo un error de procedimiento que lo hizo que lo hizo la comisión que no era y la otra yo como como campesino humilde no me quiero meter a pelear pero el artículo 66 el numeral 66 del reglamento legislativo dice que eso es un tema de preferencia de los diputados no de obligación cuál comisión si es jurídico si es hacendario si es sociales la que dictamina un proyecto es tema de ellos un proyecto es tema de ellos pero la sala dice echándose para atrás no antes no importaba cuando los proyectos nos afectaban a nosotros no importaba no no es decir esos proyectos se quedan porque nos sirven a nosotros a la sala cuarta ah pero hoy no ya no ya cambié de opinión entonces de eso no quiero ponerme a pelear con la sala simplemente lo apunto porque ya hay muchos analistas que no se explican esa falta de consistencia en el tiempo votaron dos magistrados diciendo esto no tiene ningún problema de fondo y ese procedimiento no anula y cinco los mismos de siempre liderados por los dos de siempre ya lideró un golpe a la inversión extranjera porque yo digo eso vean yo conozco hablo vengo de un mundo de un mundo corporativo mundial no se me quitó lo tico lo campechano pero me moví en esos mundos por 27 30 años empresas como Boston Scientific que tiene operaciones aquí Edwards Intel que ya están en Costa Rica yo como presidente de la república y no los quiero meter a ellos en esta conversación les digo que en este momento ya están en mi percepción evaluando no solo las inversiones que estaban planeando en Costa Rica sino la presencia misma en Costa Rica por este nefasto desde mi punto de vista fallo de la sala constitucional les garantizo no me crean vayan pregúntenles y perdón que los pongan un compromiso Intel Boston Scientific Edwards Johnson y bueno Johnson y Johnson es tema aparte perdón pero ustedes periodistas vaya pregúntenles si es cierto lo que dice el presidente que él conociendo la competitividad del mundo tiene la opción de ir a Malasia ya están ahí el caso Intel tiene la opción de ir a Israel donde ahí están a pesar de los eventos y produciendo a pesar de lo que está pasando por ahí donde le acaban de dar a Katowice donde yo trabajé muchos años en Polonia una inversión de 12 mil millones de dólares y más y pueden ir a cualquier parte del mundo a contratar gente a construir a exportar a generar ah porque Costa Rica es muy linda que lo es se van a quedar aquí no señores esa gente son corporaciones de esa magnitud porque en el estado de ingresos y gastos ellos llevan hasta el último centavito y 4.3 les daba esperanza de que ellos iban a ser más eficientes ¿por qué? ya no hay cambios de turno ya no hay que apagar las máquinas ya no se puede trabajar 24.7 etc. entonces les hago una apuesta pero vayan pregúnteles a ellos estas empresas de manufactura como semiconductores dispositivos médicos no pueden apagar las máquinas y ahora la decisión de la sala cuarta las va a obligar vean nos pone en una realidad muy difícil nos están poniendo en un cajón muy feo donde las empresas Costa Rica es un país donde las empresas no pueden mantener operaciones y expansiones compitiendo con Singapur por ejemplo a la que aspiramos a llegar a tener el ingreso per cápita yo creo que hay países por ahí que podrían estar felices chupándose el bigote diciendo uy nos quitaron a Costa Rica la competencia se equivocan porque esto no se ha terminado pero yo creo que así como yo personalmente mi ministro de comercio exterior y la gente pro comer leemos las noticias todos los días a donde fue intel a donde fue edwards a donde fue life sciences a donde están las tendencias así deben estar en malasia así deben estar en israel en polonia en todos esos países que rico nos sacaron a Costa Rica otra cosa que me duele es que uno ve diputados vean Johnson Johnson anunció cuantos empleos en Grecia tres mil en su etapa inicial tres mil para empezar igual para empezar Grecia Naranjo San Ramón etc ¿cómo puede ser que una diputada de Naranjo Montserrat Ruiz salga con un rótulo diciendo pegando gritos y alaridos de felicidad de a la gente de Naranjo no va a tener cuatro o tres porque tal vez no va a tener cuatro o tres no va pero ¿qué pasa si Johnson Johnson se echa para atrás? vaya explíquele eso señora diputada a la gente joven de Naranjo a la gente joven de Grecia a la gente de San Ramón Francisco Nicolás a él no le toca tanto pero bueno creo que Priscila Viendas es también de Naranjo doña ¿cómo se llama? la de la comisión de financiamiento la señora ah doña Inora Barquero gracias de la abuela el frente amplio que se llama el partido de los jóvenes vayan explíquen en la celebración como si el fallo que es un fallo y una falla de la sala cuarta en mi humilde opinión pero la tengo que respetar porque yo soy respetuoso de la democracia y del Estado de Derecho esa falla de la sala cuarta haya sido la coronación de Costa Rica en un campeonato mundial ¿qué es lo que quieren? que los jóvenes que el frente amplio defiende según ellos no tengan un buen futuro que Costa Rica no mejore yo vi que Liberación Nacional presentó o que hubo diputados patriotas que entienden la economía mundial de hoy no como Albino Vargas que me dio que me se pasó criticando medidas cuando yo dije que cargar racimos de banano al hombro en un botecito allá por Limón para llevarlos a vender a un mercado no saca nadie de la pobreza dijo no, no es que usted es pobrefóbico es una palabra más sofisticada es que a usted le caen más los pobres no, a mí me cae más la pobreza don Albino y usted también está celebrándolo explíquenle a este país vayan pregúntenle y si no logramos pasar esto y Dios no quiera que las empresas estas envuelvan empaquen y se vayan prepárense para dar cuentas históricamente en el futuro yo sé que a ustedes les interesa como decía a estos que acabo de mencionar y los menciono por nombre para que no digan que yo estoy pringando a toda la asamblea legislativa estos son los que yo vi decía Winston Churchill el político es el que se fija en las próximas elecciones el estadista es el que se fija en las próximas generaciones entonces no vamos a aflojar aquí la ministra de la presidencia les va a explicar a grandes rasgos que es lo que vamos a hacer estamos afinando la estrategia y hablando con diferentes grupos pero prensa háganme caso no dejen por favor se los ruego no dejen que el debate nacional se convierta en eslogans de sindicalistas añejos trasnochados de los años 70 que ya pasaron de moda del mundo de la guerra fría ni de ideologías que lo que quieren ver en este país es miseria pobreza yo no sé por qué y que dicen quitarle oportunidades a la gente como una medida social usted va al restaurante chino a su restaurante chino favorito le pone en el menú pollo cumpao ¿cómo se llama? cumpapao ¿cómo es? o cerdo agridulce usted va a dejar de comer en ese restaurante porque le añadieron una opción más al menú no la juventud la gente que quiere trabajar cuatro por tres va a disfrutar de la misma manera el nuevo plato es una opción y los que no quieren que sigan comiendo lo que había antes esa narrativa frenteamplista y de esos diputados del oriente que no quieren progreso en sus ciudades esa narrativa es una demagogia es una falacia y la democracia de la asamblea legislativa representada a través de la asamblea legislativa convirtió esto en ley que ahora por el mismo tecnicismo que a veces usan para soltar a alguien se perdió un file ahí en el poder judicial de la sentencia de doña Ofelia Tatelbaum ya esto no va es un tecnicismo en el escándalo de la caja creo que ese fue fue que alguien se quebró una pierna o no ah bueno no en la trocha alguien se quebró una pierna entonces ya no puede seguir el juicio eso se puede argumentar y lo van a argumentar los técnicos pero el mensaje es si Costa Rica quiere ser próspera tenemos que recuperar esta reforma que tanto costó a pesar de las celebraciones de mentalidades retrógradas que no quieren beneficio para sus localidades ni para el país en general no sé si el ministro quiere agregar yo me extendí un poco yo no sé si usted quiere añadir algo si ciertamente estamos consternados por esta decisión que hay que respetar pero que parece ser demasiado estéril en su razonamiento ahora venimos batiendo récords en inversión extranjera verdaderamente cuando uno va a hablar con las empresas muchas de ellas en sus decisiones corporativas cuando deciden en donde establecerse o en donde reinvertir toman en consideración elementos como este marco normativo que estábamos ya casi viendo a la luz verdaderamente nos resta competitividad como país y verdaderamente se empieza o se intenta borrar con una mano lo que con otra mano estamos venimos construyendo es lamentable verdaderamente la posición de algunos señores y señoras diputados festejando esta decisión porque lo que está haciendo es minar las oportunidades de empleo a pesar de que hemos venido reduciéndolo hasta un 8% casi el 20% un poquito más son gente joven le estamos quitando oportunidades de empleo a gente joven yo espero y confío que el poder legislativo pueda reconducir esto y llevarlo a un puerto porque verdaderamente no estamos solos hay otros países competidores que están viendo y muchos inversionistas que están viendo analizando lo que hacemos acá y verdaderamente es un golpe duro señor presidente que esperamos y como insisto señor ministro prensa ayuden al debate nacional y le estoy hablando a los que no vienen aquí porque ellos también vayan a su trabajo y repórtenlo como es vaya pregúntenle a los que toman las decisiones de miles de millones de dólares y que influyen el empleo en Costa Rica que vamos a hacer ministro de la presidencia si presidente si me permite nada más complementar con un punto sumamente importante y que es necesario aclarar en estos momentos ayer los diputados del frente amplio y algunos diputados que usted mencionó ya del partido liberación nacional estaban diciendo que la sala constitucional declaró que era inconstitucional este proyecto por el fondo eso no es cierto es decir es una mentira es una mentira la sala entró nada más a ver un tema de un vicio del procedimiento que no genera las dudas por supuesto porque hay muchísimos proyectos en este momento en la asamblea legislativa que se trasladan constantemente de comisión y esto nunca ha sido un tema en discusión entonces es algo que están ahorita tomando como un argumento que hay dudas razonables sobre este tema y no podría ser que un montón de proyectos sean constitucionales en el pasado por supuesto que sí es una práctica común que el presidente de la asamblea asigne porque así está en el reglamento pero para trasladarse expediente los presidentes de las comisiones donde quieren trasladarse se ponen de acuerdo y listo esto nunca ha sido un tema de discusión sin embargo alegando eso se trae en este este proyecto de ley abajo en el sentido de que vuelve a la comisión de asuntos jurídicos para su trámite inicial es prácticamente de alguna manera matar el proyecto de ley eso fue lo que hicieron es importante aclarar que no se entró a ver el fondo del proyecto eso no es verdad y además presidente ahora lo que nos queda como usted bien decía es seguir luchando por esto porque el país lo merece hay empleos que están en juego hay inversión millonaria en este momento pero de acuerdo eso está establecido que vamos a hacer nosotros desde un punto de vista legislativo para empezar este juego otra vez de cero y ganarlo por el bien del país si efectivamente con las cuatro fracciones que tenían ese consenso en el último texto votado que son la fracción oficialista PUSC PLP y Nueva República están valorando en estos momentos presentar nuevamente el proyecto de ley a la corriente legislativa para eventualmente convocarlo en los próximos días esa sería la ruta presidente de momento estamos conversando con esas cuatro fracciones para ver quienes mantienen el espíritu patriótico más yo me imagino los cinco del partido de liberación nacional que la vez pasada hicieron lo correcto por el país y algunos otros de liberación que quieran unirse al futuro en lugar de ser un estorbo del crecimiento para que si llegamos a ese consenso se presente un proyecto de ley fundamentalmente esto con algunas correcciones y que el gobierno lo convoque tan pronto como esté así es presidente esa sería la ruta a seguir ya dijo Ariel Robles Ariel Chávez le dice el señor presidente del congreso que le iban a recibir con dos mil mociones vean que espíritu democrático hay en la asamblea legislativa no votemos no tomemos decisiones esto porque se nos pega entre ceja y ceja no vamos a dar que pase filibusterismo político se llama esa técnica legislativa filibusterismo así se llama en inglés y viene la palabra filibustero ¿verdad? y ya dijo que van a hacer filibusterismo político o legislativo más bien entonces eso es lo que les queríamos informar muy triste pero bueno los problemas no son para quejarse son para arreglarlos nosotros seguimos para adelante muchas gracias a partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación medios nacionales presenciales con Caterina Bonilla de Noticias Columbia buenas tardes don Rodrigo quería hacerle la consulta por acá estoy de si tiene conocimiento de cómo avanza el proceso de préstamo para terminar la ruta 32 si tiene algún conocimiento si se ha acercado el banco centroamericano el interamericano para poder tener los recursos para terminar este proyecto gracias aquí vienen el ministro del ramo y el ministro de la plata delen señores debería aprovechar para pedirle plata no guía vamos a ver la ruta 32 la próxima semana viene una misión de Lexing Bank de China el 2021 ellos vienen a revisar lo que ha ocurrido hasta el momento y la estrategia que el gobierno tiene para terminar la obra recordemos que ya se había extendido el préstamo en una única ocasión es lo que permite esta segunda ocasión que estamos pidiendo de extensión es extraordinaria y realmente lo que aquí hay que hacer es demostrarles claramente que se han tomado las acciones correctivas y que tenemos una estrategia para poder terminar la obra con el presupuesto que queda de ese empréstito y bajo los condicionantes actuales y por eso es que es importante también explicar que por ese mismo motivo es que se ha hecho esa readecuación del diseño para evitar tantas expropiaciones y para reducir los costos para salir con lo que hay en préstamo ¿hay que ir a la asamblea legislativa? no no porque no estamos haciendo ninguna variación lo que estamos haciendo es simplemente extendiendo la fecha de finalización porque si no en abril del 2024 muere el préstamo y a donde quedó la obra quedó la obra y quedó la obra votada ¿verdad? exactamente muy bien don Nogui tal vez ahí señalar que hay un compromiso del gobierno con el tema de la ruta 32 por eso estamos trabajando en coordinación con el ministerio de obras públicas y transportes esta gestión se hace a nivel de crédito público y es tal vez la demostración más clara de que es un compromiso del gobierno avanzar con ruta 32 ya seguir diciendo que nosotros en año y medio estamos haciendo lo que no hicieron otros por muchos años es necesidad pero me alegra que venga el Eximbank pongámonos de acuerdo y uno tiene que arar con los bueyes que tiene los bueyes que nosotros teníamos era una carretera diseñada en una servilleta empujada por la asamblea legislativa con linaza y sin la preparación los estudios los trazados correspondientes pero verdad que señor ministro uno de los mantras de nuestro gobierno es los problemas no son para quejarse son para arreglarlos entonces arreglen eso gracias continuamos con Jeffrey Naranjo de Extraformato si buenas tardes a todos respecto a la decisión del consejo universitario del TEC de no avalar la construcción del hospital de Cartago en el terreno de esta institución quisiera conocer la reacción del gobierno qué medida van a tomar ahora y qué harán para evitar que esto implique un atraso significativo en unos años en gestión y espera está conmigo la excelente presidenta ejecutiva de la caja doña Marta Félez Esquivel entre los tellos si hay necesidad yo cierro bueno sí no me ha llegado oficialmente el comunicado gracias a los medios de comunicación ya estamos enterados de la decisión del día de hoy del consejo universitario yo creo que es lamentable que ni siquiera nos hayan dado la oportunidad de exponer la propuesta global que tenía la caja costarricense para un hospital universitario tecnológico aprovechando toda la tecnología que ellos manejan las propuestas de investigación de desechos hospitalarios para el país el manejo del plasma para desinfección entre muchísimos teníamos más de 20 propuestas que queríamos analizar con ellos en el manejo de un posible hospital desarrollado en terrenos del TEC y pues sí hoy nos llega esta noticia que desgraciadamente ya uno se la olía porque no teníamos ni siquiera acceso a que nos permitieran una reunión con el consejo universitario esto es como que le tiran a uno la puerta aquí sin haber ni siquiera tocado verdad realmente y escuchando hoy posiciones como la ley 4.3 y como nos falta como país unirnos para tomar decisiones a favor del país como nos falta y lástima porque esto no es por el presidente esto no es por mí esto es por todos los costarricenses y eso es muy lamentable pero bueno presidente seguimos arando si si no pero yo le apuesto que ustedes vieron que el consejo universitario del TEC obligó a los funcionarios a los administrativos a los profesores y estudiantes y a los estudiantes a ir a la gran marcha nacional para defender que entre no sé cuantas cosas porque yo perdí la cuenta el acceso a la salud pública y aquí tenían la oportunidad de por lo menos sentarse a conversar con la caja sobre los beneficios mutuos y evidentes entre el TEC y la caja con hospital universitario etcétera ah no para eso no tenemos oídos ni boca para hablar pero para llamar a marchas para decir que el FES aquí y allá y para andar en ese tipo de actividades que no son las más productivas para eso si tienen tiempo para eso si reúnen al consejo universitario para eso cambian como se llama la jornada de hecho una variación de contrato de trabajo con sus empleados por un día entonces ahí están costarricenses fíjense fíjense esto trae cola estén atentos estos yo me lo sospechaba nunca me sospeché que ni siquiera quisieran hacer la pantomima de querer oír la propuesta entonces se retratan de cuerpo entero a los estudiantes del TEC a la federación a FEITEC a doña Abigail la presidenta un abrazo enorme a todos los estudiantes valientes patrióticos etcétera consejo universitario de ahí igual que el de la UCR gracias la felicito no hay repregunta si hay repregunta habían existido reuniones previas para trazar este terreno como el idóneo para el hospital y cuál va a ser la medida para que esto no afecte a un atraso más reitero la pregunta cuál es el plan B que ha manejado la caja si veían venir esta dirección de parte del TEC no se ha atrasado en nada el proceso que lleva el hospital de Cartago en los terrenos donde yo por lo menos no estoy de acuerdo en hacerlo no se ha atrasado en nada esto se ha politizado exageradamente y bueno estamos investigando yo mañana voy para el registro público lo voy a hacer personalmente voy a ir a hacer un recuento de todos los cambios que se hicieron en esa propiedad y se los voy a dar a ustedes para que ustedes valoren cuándo se segregó la propiedad por qué la caja compró esa área por qué la distancia es muy interesante quiénes estaban detrás de todo ese proceso por qué se corrió tanto por qué la caja asumió todos los costos de los estudios técnicos y no fue el futuro vendedor por qué yo quiero respuestas a todos esos por qué la caja hizo los estudios técnicos de bolsa propia sin haber comprado es decir a los dueños compró primero compró primero y después se hicieron los estudios vean y además doña Marta yo no quiero ya pelear a mí no a mí no me gusta pelear yo batallo sin descanso por el bienestar del pueblo de Costa Rica video mata mentira y mata mal información ustedes vieron ese terreno que parecía más bien un lago pira pasear con un bote cuando los aguaceros de hace poco en Cartagüe yo vengo de allá hoy andaba allá a las 8 de la mañana estuve allá fuimos con trivisión y fuimos con Lidia Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias y la pregunta varias preguntas se le hicieron por aquí pasa la falla de agua caliente si pasa este lugar se inunda si se inunda cuánto tendría que construir en pilotes y rellenos la caja y me dice puede ser más de 15 metros de profundidad para poder buscar terreno sólido 15 metros y cuánto vale esos pilotillos por decirlo con algún grado de eufemismo seamos más serios a la hora de hacer la obra pública pero si muchas gracias señora Marta usted tiene la plata guardada yo tengo la plata guardada nadie está diciendo que no si el teco hubiera dicho venga a construirla yo lo aquí intercámbienme un lote por esto o págueme tanto ya estaríamos de camino primer semestre el próximo año porque ya tenemos todo el plan funcional y los diseños entonces Cartagüe la próxima vez que lo manden a marchar por el hospital de Cartago no se venga ni a casa presidencial váyase más bien para el TEC gracias a usted presidente Daniel Parra de State TV Marta también tal vez ya me pasó su periodo de reconsulta o es con doña Marta ok perfecto no no doña Marta él puede preguntar es nueva decirle también a los Cartagüe qué opción B tiene la caja plantada planificada para el proyecto del hospital que desde el 14 de septiembre ustedes en Ciudad Cartago lo anunciaron me meto yo doña Marta todo suyo de lo primero es ya decirse puedo no se puede construir aquí si vea que triste yo revisé el informe que hicieron los el colegio de geólogos y ojo la respuesta técnica presidente con los estudios que hay que son muy básicos no se determina que puede haber una afectación sísmica si se construye no le dicen ahí no pasa falla no porque si dicen que ahí pasa la falla el señor del Minae va a tener que decir que ahí no se puede construir pero vea eso es como decir con el termómetro que tengo no puedo diagnosticar si usted tiene un cáncer en el páncreas exacto vea como se mueven las cosas en Costa Rica vea señor usted va para que le hagan un examen de páncreas ah no es que con el termómetro que tengo que son los estudios existentes no puedo decir si usted tiene cáncer en el páncreas o no cuando la pregunta debería ser al revés cuando la pregunta debería ser al revés que son los estudios que hay para determinar si tiene cáncer o no y cuál es el tratamiento y Setena nos dice si faltan que los haga el contratista por Dios qué contratista va a perder esa millonada en una construcción cuando ya estamos hasta aquí con la contratación eso es irresponsable no no es absolutamente falta de respeto porque dice licite asigne o declare la licitación para adjudique la licitación a Pedro Pedro vaya a hacer los estudios y si Pedro se encuentra que no se puede ya estamos ensartados sí señor como pasó en Alajuela yo creo que este caso habla solo ya es un tema de sí señora bienvenida no hay otra pregunta continuamos con Melanie Corrales del SINAR gracias presidente buenas tardes quería saber para cuándo o si ya tienen previsto ampliar la convocatoria de proyectos específicamente los que son relacionados con el tema de seguridad por ejemplo el de préstamos gota gracias vea se le cortó un poquito el micrófono por ejemplo el préstamo de qué le decía que de gota gota sí los que están relacionados con seguridad directamente se va a ampliar esa convocatoria gracias sí efectivamente el miércoles pasado enviamos una nota a doña Gloria Navas como presidente de la comisión de seguridad y narcotráfico con copia el presidente del congreso para que la lista de 26 iniciativas prioricen cuáles son las que la comisión está de acuerdo en ver y con base en eso verlo nosotros presidente para valorar eventualmente una convocatoria lo importante también es que se enfoquen en este momento en el análisis de proyectos que ya tienen en la corriente legislativa que han venido avanzando en algunos de ellos de modernización de intervención en las comunicaciones que ya salió de comisión dictaminado y que están por verse también el de armas y explosivos queremos enfocar nuestros esfuerzos en esos expedientes estamos trabajando para los informes respectivos pero hasta que no tengamos esa lista priorizada porque el tiempo que tenemos decisiones extraordinarias es muy reducido no podemos convocar otro proyecto porque no tenemos la claridad de cuáles son las prioridades de esa comisión muy bien muchas gracias tiene la pregunta ministra nada más aprovechando el de si es del mismo tema tranquila el de la extradición que estaba presentada en la primera convocatoria a ese se le va a dar un trato diferente ya lo han hablado lo han coordinado en la asamblea legislativa gracias si es una reforma a la constitución política tiene un trámite completamente diferente a los proyectos de comisión está leyéndose en el plenario tiene que haber una votación para admitir que ese proyecto vaya a una comisión especial que tiene 20 días para estudiar la iniciativa y en eso están en este momento los días miércoles no se ha visto hasta el momento pero he escuchado también que muchos diputados están anuentes a que la discusión se dé por lo menos en esa comisión para rendir un informe y proceder con la reforma hoy inclusive el ministerio público y hoy Jota dijeron que esa reforma era muy necesaria para el país la reforma de extradición de nacionales que en este caso la delimita a delitos de narcotráfico y terrorismo si don Arnold ¿cuánto falta? nosotros tenemos que ir a trabajar 10 minutos para los nacionales y siguen los regionales ¿cuánto? 25 para regionales pero solo hay 4 porque yo tengo aquí el gabinete entero y esta gente que pone a trabajar ok démosle Marvin Rojas de la hora gracias por el interés con tantas preguntas por cierto Marvin Rojas de la hora de Juanito Mora buenas tardes señor presidente don Rodrigo muy puntualmente por el tiempo hay una situación con el parque ambiental Axarri en el Guaso de Acerri estuvimos por ahí hace unos días y lamentablemente el tema de contaminación es terrible esto de parque tecnológico lo que menos tiene es parque tecnológico y la pregunta puntualmente es desde su posición como presidente de los costarricenses ¿cuáles acciones se tomarán para iniciar las correcciones de omisiones que por años los gobiernos anteriores han hecho con el problema del manejo de los residuos sólidos entendiendo que EBI no es sujeto de contratación pública debido a los constantes incumplimientos que han habido en el ambiental yo creo que el manejo de los residuos sólidos en Costa Rica es quizás posiblemente la deuda más grande que tenemos con el país aquí tengo a la ministra de salud que es la rectora y no sé si don Franz quiere arrimarse porque él también tiene influencia cuéntenos señora ministra que estamos haciendo vean tal vez para poder contextualizar un poquito hay una ley que es la 8839 que lo que hace es garantizar que todas las personas gusten de un ambiente sano ecológicamente equilibrado y sobre todo que no tenga todo lo que usted mencionó desafortunadamente lo primero que tenemos que hacer es evitar la generación de residuos lo primero y todavía esa cultura no la tenemos y voy a poner nada más el marco que es este los residuos orgánicos son un 50% los residuos orgánicos los residuos valorizables que son los separables son un 30% y los que tienen que ir a un relleno son un 20% que es lo que sucede en este país que solamente un 9.6% es lo que se hace para poder valorizar los residuos de ahí que tenemos un gran problema y un gran reto y por qué este señor presidente tenemos 8 rellenos sanitarios en el país 8 rellenos sanitarios de los cuales 3 están digamos que en números rojos en cuanto a la capacidad y limitación de recepción y de esos 3 2 están pidiendo un permiso de ampliación y 1 lo tenemos abierto por un tribunal contencioso administrativo el cual ya digamos que no tiene opción de continuar la apertura pero estamos en los análisis y ver la respuesta del mismo porque puede ser por una medida cautelar ¿qué quiere decir eso? nos encontramos en una situación crítica que nos pone en una situación país compleja en donde debemos promover la inversión y sobre todo las empresas públicas y privadas con nuevas tecnologías para poderlo manejar ¿y por qué? aunque el ministerio de salud es el entre rector señor presidente tengo las competencias muy bien delimitadas y en esta delimitación aquí justamente porque esta semana ha sido como compleja con respecto al tema de la gestión ambiental lo que va a decir es que los instrumentos de control lo tienen las municipalidades usted nada más dice naveguen por aquí pero ellos no siguen todo lo contrario la parte de monitoreo evaluación control y direccionamiento lo tiene el ministerio de salud pero la parte de autorización del desarrollo de tecnologías alternativas establecer convenios con las empresas el fijar las tasas impulsar los sistemas prevenir y todo esto es competencia del gobierno local de ahí que nosotros estamos haciendo la gestión de actualizar los reglamentos tener una política pública para poderlos apoyar acuerpar tener drones para realmente fiscalizar cuánto tiene que tener un relleno y que no nos digan así calculamos que no ahora toda esta semana por cierto están actualizando todos estos metros cúbicos para ver cuánto tiene de vida útil estos rellenos y eso nos pone en una situación crítica pero las competencias son limitadas por eso a usted no le dan todos los instrumentos requeridos punto está compartiendo responsabilidades ese es nuestro régimen con los gobiernos municipales yo les había pedido a don Francia a usted a un equipo multidisciplinario que me presentaran la estrategia ¿verdad? ¿cuándo sale eso? ya le presentamos la preliminar ahora creo que el 4 de diciembre tenemos la reunión para presentarle digamos que las correcciones que usted nos mandó y una vez que usted nos diga listo ya la podemos lanzar entonces en enero o febrero el año entrante así como decimos con la caja con la ruta fiscal con educación etcétera vamos a presentarle al país y a la asamblea legislativa ahí es donde donde no perdemos el optimismo que nos apoyen los cambios legales y operativos que se ocupan para ya dejar esto arreglado de una vez por todas ¿verdad? sí ya tenemos los reglamentos manténgase sintonizado Marvin esto es un tema que nos ha llevado mucho tiempo porque como dice la señora ministra y vicepresidenta hay muchos cocineros en la cocina y poco material con que hacer ese plato pero ya 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 lo está en el horno muchas gracias ¿tiene preguntas del mismo tema? sí señor don Rodrigo ¿recibiría usted alguna comisión de vecinos de la localidad o visitaría usted el lugar para que conozca un poco más a fondo el tema? es cuestión de verlo con el horario usted vio el conocimiento enciclopédico que tiene la ministra sobre el tema ella le puede dar a usted metros cúbicos capacidad de absorción lixo fixados ¿cómo se llama? lixiviados lixiviados por kilómetro recorrido es conocimiento enciclopédico yo le digo la google de sus temas si hace falta técnicamente no hace falta que yo vaya si hace falta para enseñar apoyo político lo consideraría pero sí es un tema que ha llevado un mapeo muy detallado los felicito colegas que lindo es llamar a alguien y que tenga todos los datos así no fue que usted le mandó la pregunta antes porque ahorita empieza ahí la gente a decir no se ponen de acuerdo greiving granados de ameriarrueda punto com ¿qué tal presidente? muy buenas tardes tiempo no verlo ¿cómo le va? todo en orden por dicha hoy se hizo pública una medida cautelar contra incopesca que lo obliga a detener el estudio de la pesca de camarón la pregunta es ¿continuará el gobierno insistiendo en la técnica de pesca de arrastre y el porqué de don Rodrigo? gracias vea el gobierno no insiste en nada el gobierno es un gobierno basado en evidencia y no en ideologías no en sesgos la sala cuarta dijo no se tienen los estudios hay que hacer los estudios se lo ordenó a gobiernos pasados y arrastraron los pies y otras partes yo no he visto perdóneme se se le herdearon patearon el tarro patearon la bola etcétera nosotros como gobierno ejecutivo que hace cosas por algo se llama el poder ejecutivo aunque no le hayan hecho honor pero nosotros si tratamos y empezamos los estudios algo pasó con una fundación marviva entiendo señor ministro usted tiene los datos presidente el día de ayer llegó la sentencia no la he leído a profundidad para poder aclarar digamos y tal vez don Heiner si tiene mayor información pero nosotros estamos trabajando en dos líneas en la parte de la pesca de estos estudios y también en la parte de cultivo o sea no es solo que estamos trabajando en camarón en este tema puntualmente no sé si don Heiner quiere aclarar un poco más lo de la sentencia de marviva algo así muy puntual don Heiner porque es que el contencioso le dio la medida cautelar a algo que había ordenado la sala cuarta muchas gracias don Rodrigo efectivamente cuando iniciamos los estudios de investigación para la pesquería de camarón de profundidad se hizo el entendido que teníamos dos sentencias que dieron la orden a la INCOPESCA de que había que hacer la investigación una de la contencioso administrativo y otra de la sala constitucional cuando se inician los estudios Marviva interpone un proceso contencioso administrativo donde pide cautelares y hay un proceso de conocimiento de fondo básicamente el tema de Marviva está alegando que ellos no están de acuerdo con la manera en que se está haciendo la investigación la cautelar lo que hace es suspender los efectos de la investigación que fue otra petición aparte que pide Marviva y las consideraciones no son muy de fondo básicamente alegan que un posible daño ambiental cosa que de nuestra óptica no sería tan conveniente desde el punto de vista de que la investigación que se está haciendo es una investigación robusta con las despectivas salvaguardas ambientales con los sistemas de fiscalización necesarios y en ese entendido se está llevando a cabo una investigación elaborada por científicos profesionales y es con base en la expertise de ellos que se lleva adelante el proceso de investigación entonces para ponerle plata blanca Marviva es una ONG si señor costarricense o internacional es estacional e internacional también ok y dice no estamos de acuerdo cómo está el diseño del estudio y la sala perdón el tribunal contencioso el tribunal contencioso dice pare mientras aclaramos así es don franz por favor gracias presidente si esta digamos la resolución de la sala cuarta obviamente tenemos que ser respetuosos verdad y va a ser respetuosos pero hay un tema de la medida cautelar que se pone por las salvaguardas el estudio cuenta con las salvaguardas ambientales y está demostrado actualmente de las ocho embarcaciones que estaban realizando el estudio hay tres detenidas porque se había se había detectado que estaban se los pescó haciendo trampa pues si eso quiere decir tenemos las salvaguardas presidente entonces la medida cautelar tal vez no sé me parece a mi que estaba si tenemos las salvaguardas ambientales para que el estudio en la dimensión que está se circunscriba a áreas donde no iba a hacer daño y el estudio es precisamente para saber cuál es el impacto ambiental de esta nueva pesca de nueva arte de la pesca del camarón entonces por lo tanto y una muestra de esto es que tres de ocho embarcaciones que eran las que participaban en el estudio están ahora sin permiso y sin poder participar del estudio porque las medidas que teníamos funcionaron o sea nos dimos cuenta por radar nos dimos cuenta o sea eso es lo que entonces en plata blanca don Grevin el estudio lo estamos haciendo bien como se demuestra por el hecho de que les sacamos a tres barcos que hicieron trampa lo estamos haciendo diseñado con científicos en esto existen temas ideológicos y termino con un mensaje a los amigos y pueblos pesqueros de Guanacaste Punta Arenas y Limón en la medida de lo que tenga el poder ejecutivo la autoridad y la competencia incluyendo la defensa de esta medida cautelar haremos lo que tengamos que hacer para garantizar la protección de nuestro medio ambiente y su derecho a ganarse la vida porque no existe país país como España turístico conservador en Europa ahí permiten la pesca de camarón entonces hay una falsa dicotomía que hay que dilucidar y decir se puede hacer o no se puede hacer de una manera responsable y sostenible y eso es lo que hace este gobierno ahora nos pararon el estudio vamos a tener que defenderlo pero a esos pueblos y a la sala cuarta le decimos los estamos obedeciendo ¿verdad que bien? y a los pueblos estamos comprometidos con el medio ambiente y la capacidad de ustedes de ganarse la vida muchas gracias vamos con la repregunta Grevin rápidamente sobre este mismo tema hay evidencia científica de múltiples fuentes que han hablado incluso del daño ambiental que produce la pesca de arrastre entonces la consulta es ¿qué diferente puede aportar este estudio que está haciendo INCOPESCA cuando internacionalmente se ha dicho o se ha demostrado que hay un impacto dañino? no vea don Grevin este estudio precisamente lo que hace es dar la evidencia sobre un arte de pesca costarricense en territorio costarricense esto es un estudio científico uno y vea que interesante la orden o la medida cautelar la da el tribunal contencioso administrativo vaya experticia en temas científicos y de pesca pero les corresponderá al tribunal ahora analizar la defensa de INCOPESCA muchas gracias señores continuo mi tierra dulce y bella guanacaste pedacito de mi corazón la alegría que me sale a ser la luz del alba es sinónimo de esta canción guanacaste del alba Gracias por ver el video.